Luisa Reis ayer se volvió a ir en blanco a pesar de que pudo contribuir en la producción del equipo de los padres de San Diego no carburó de igual forma, no conectó imparables esa aspiración que tiene a llegar los asientos imparables ya comienza a preocupar, volvió a fallar nuevamente, la jornada de ayer se volvió a ir en blanco y el tema acá Boris es que ya oficialmente Reis está en medio de un slump yo no quiero meter acá el tema del título de bateo que obviamente es fundamental y elemental para muchas personas a mí, oficialmente lo que me preocupa es la salud y el estado de Arraes a corto plazo porque ya viene la post temporada y este equipo de los padres necesita de tener a su bujía allí bueno, veíamos ayer a Arraes que también en 3 y 0, le espera un strike y después le hace swing a bolas altas y está haciendo el swing a rectas altas y rectas altas van a estar todo el tiempo en el aire y van a ser algo fácil lo veo un poco apresurado, pero bueno el tema es Boris, que ya para muchos equipos ya solamente quedan 3 juegos en el caso de los Bravos quedan más de 3 juegos, quedan 4 y ya solamente quedan 5, pero 5, pero estamos poniendo con los Mets, correcto la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional se cerró y acá podemos ver la tabla con Luis Arraes con 312 de promedio el Bozo Marcelo Osuna que se mantiene en 310 y por allá, a lo lejos, un Shohei Yotani que bueno que va a estar rematando. El tema Boris es, y aquí está, vemos la tabla, preocupa el hecho de que claro, todo el mundo decía, no, es que va a ser imposible claro, pero mientras Arraes siga sumando turnos y lamentablemente no siga produciendo, Osuna sin batear se va a acercar porque lo habíamos calculado, la mínima de Arraes en el peor de los casos era 306 puede descender hasta 306 si no batea más hits si no batea más hits, claro, puede descender, ese es el mínimo de él y Osuna está en 310 así que obviamente, esperemos que estas líneas no se crucen obviamente ligando al venezolano, pero ya viene Shohei Yotani y si el promedio de Arraes y Osuna baja Osuna podría fácilmente cerrar la temporada muy cerca de ellos y que quizás, y cuidado no, si encima de Osuna y Arraes con una triple corona sería, bueno hasta en Maracaibo le van a hacer un estato totalmente, totalmente o sea, vean la dimensión de lo que ha sido Tani pero más allá de todo, nos quedamos con Luis Arraes quien bueno, está pasando por este momento por esta etapa bastante difícil en lo que va de temporada y bueno Boris, ya solamente queda esperar que Luis haga sus ajustes ya viene un fin de semana clave porque inicia en serie de 3 juegos contra el equipo de los adicionales Divacs equipo que va a estar buscando la clasificación ante el equipo de los padres la pregunta es Boris tú sientas a Arraes, lo dejas descansar el equipo ya clasificó el equipo no tiene ningún tipo de riesgo deportivo para pasar pero obviamente Arraes tiene una meta personal ¿tú qué priorizarías allí? mira la salud de él es primero pero yo recuerdo a Ted William que le dijeron mira, tú estás aquí estás empatadito que oye, que tienes con este que si falla vas a perder la temporada a mí me lo quitan o lo gano bateando a mí no yo no voy a ganar un título sentado en mi casa claro y obviamente la sensación claro eso es quedarte en tu casa si te ibas a caer en tu casa te quedabas cuando tenías 3.20 pero ahorita que tenías 3.12 que estás peleadito te imaginas que te quedes sentado y el otro hombre da 2 y y te gana con 3.13 eso también eso es peor no, no yo creo que él tiene que terminar bateando y tiene que trabajar en lo que está apañando mira por acá por acá tenemos comentarios amigos del béisbol nuestro deporte rey ay, ay, ay pobre alita corta se lo va a comer el oso no subestimes la capacidad de Luis Arraes para batear la cara de Boris refleja todo es que estamos preocupados obviamente mira nosotros acá siempre hemos sido defensores de Luis Arraes desde el día 1 mira desde el día 1 hemos estado detrás y haciendo seguimiento y defendiendo lo que ha hecho Luis Arraes por el juego por acá Pedro Sosho realizando una jugada de rutina dando like número 10 Arraes no es una máquina de bateo no ha tenido suerte pero pero igual siento que quedará campeón bate con el favor de Dios amén amén que eso sí sea recordemos que la diferencia que llegó a tener Luis Arraes fue de más de 20 puntos ya se ha reducido a menos 18 de ese momento hasta la fecha y por eso es que se ha acercado lo suficiente el Marcelo Zuna por acá Antonio Aguilar dice Luis Arraes está súper feo súper feo porque viene el gran oso de RD con un F16 viene tronando con esa conquista de liderato de bateo de la liga nacional bueno tenemos mucha gente de RD también comentando hay una ventaja ajá hay una ventaja que los padres ya están clasificados van a jugar tranquilos van a jugar en Arizona donde Arraes le ha ido bien contra el equipo de Arizona el pichado los dos grandes pitchers de Arizona pisaron jueves miércoles y jueves mientras que el equipo de de Atlanta con el oso tiene que enfrentarse a Kansas City con sus mejores pitchers y Kansas City buscando la clasificación claro claro bueno y a eso ya depende también del de Marcelo Zuna también producir esta floja Arraes tiene que apretar si quiere el título de bateo porque hay un oso respirándole en el cuello dice el ingeniero Dre Bonetti que acá le enviamos un saludo Leigh González Arraes tenía que sentarlo en el momento mientras que se dobló mira aquí está Arraes tenía que sentarlo en el momento que se dobló la pierna en el home allí tienes que descansarlo dos días de allí para acá viene el debacle lo hemos dicho desde ese juego hasta la fecha Arraes solamente conectado dos imparables por acá Jaime Bazar lo dice para empezar no es silver no le sirve no le sirve hay que hay hay uno que saca pelotas y está fuera de los padres junto al Gary Sánchez ¿qué significa eso? no entendí muy bien Jaime de pronto lo vamos a leer bien ahorita y disculpa si lo si lo interpreté mal oye me imagino que el coach que tiene que estar haciendo su trabajo haciéndole sus ajustes con él y yéndole viendo los videos y marcando donde fue en los últimos 30 turnos yo creo que ya depende de Luis probablemente por acá Mayro Peña ustedes tienen empabado Luis Arraes ahora somos nosotros ahora somos nosotros Boris Antonio Aguilar Otani es un entreterrense yo estoy parado yo estoy parado ahí con el bate y estoy pidiendo a ella sí claro por supuesto bueno para ser uno de los que tienes atrás será él debería de jugar las lillas de béisbol de otra galaxia un hombre récord para toda la MLB en el caso de Otani coincido con Antonio Aguilar es otra cosa y te digo si Arraes sería el principal responsable si Atani llega a lograr una triple corona porque todo esto depende netamente de la regadera bueno con este tema de Luis Arraes no puedo corto el bloque pero bueno vamos a identificar y enseguida volvemos con más de Béisbol BE a través de las plataformas de Diamante 23 Oficial y Sport Max en el siguiente bloque y bueno vamos a dar a conocer y vamos a expandirnos durante todo el programa acerca de esa temática vamos a identificar y enseguida volvemos Diamante 23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante 23.com sin cables sin copias opinión experta solamente comprometida con el fanático en español Diamante 23 en las redes sociales Instagram Facebook X Red Twitch y YouTube la plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo Diamante 23 el canal oficial del béisbol